Suscríbete al canal oficial de la nueva religión en la música urbana, la meca urbana, la meca urbana. Esta es la verdadera, única y legítima meca urbana, la que le trae siempre el contenido más relevante de la música urbana. Y con nosotros la especialista en la materia de conducta, análisis, reacción también de los artistas. Y que se ha especializado, ha hecho una especialidad en la materia nombrada 005, mejor conocida como la intriga del desenlace amoroso de Jailín, Anuel y Karol G. Se llama la materia. Con nosotros la rubia y yo, Isabel Alcetri. Un aplauso Isabel. Los salambó, mano. Ay, Dios mío. La rubia y yo tuviera algo. Ey, pero me gustó ese químico que lo metieron a usted ahí, heavy. Ultra mega. ¿Se fue el del 31? Sí. ¿Cómo pasó usted su fin de año? Comiendo. Comiendo. Dice un chivo. ¿Un chivo? Coño. Coño, pero está bien. ¿Y por qué no le mando una platita con nosotros? ¿Y qué o lo qué? Lo voy a pensar para la próxima. Ok, sí. Ya tú sabes. Claro, claro. Sí, sí. Aunque sea traiga por aquí, aunque sea un aguacate o lo que sea. Algo. Claro, algo. Una salsita, lo que sea. Sí, pero bueno. En este contenido vamos a desglosar los hechos ocurridos para contarte sobre... Ayúdame, licenciada. ¿Abajo o atrás? Sí, claro. No, arriba. Abajo, abajo, abajo. Esto es en vivo, ¿eh? Ahí, para que te eleves. ¡Wow! ¡Wow! Ahí, déjame acomodar la licenciada aquí. Ahí, ahí. Ok. Ahí, sí. Le cogimos el código. Ahora sí. Ahora sí. Ahora apareció una mujer grande, mira. Mira, hablamos de el cierre de año de cada uno de los individuos en su especialidad. Y de las cosas que usted notó dentro de ese cierre de año e inicio de año también. Cosas que han pasado y cosas que se escribieron y se dedicaron. Déjeme de mano. Bueno, vamos a empezar con el varón, con Anuel. ¿El varón de cementerio? En esta trilogía, en esta trilogía vamos a empezar con Anuel, que puso un mensaje tan drástico de fin de año. Diciendo que 2022 fue un año que le hizo mucho daño. Y en conclusión, o parafraseando lo que quiso decir, como que fue un año donde solamente él sufrió. Y como que le iba a enfocar su energía en que el 2023 sea un mejor año. Entonces yo me confundí y no entendí. Porque en el 2022 fue que conocí a Yailin, se casó con Yailin, embarazó a Yailin. Lanzó mucha música. Lanzó mucha música. Lanzó una línea de ropa. Hizo un contrato. Derritió el internet. Según él, prendió la calle. Sí, según él, fue número uno varias veces. Y también hizo un contrato importante con una... Con Ribo. Sí, no quería mencionar el nombre. Porque tú sabes que las figuras no podemos estar mencionando eso gratis. Eso eres tú. ¡Ay! ¡Ay! ¡Cómelo ahí! ¡Cómelo ahí! ¡Cómelo ahí! Pero está bien, está bien. Entonces yo me quedé como... Entonces después veo que seguí siguiendo con la esposa de Anuel. Ella puso un mensaje tan bonito, tan familiar, que estaba agradecida de Dios, que estaba agradecida de haberse casado, de haberse embarazado. Entonces minutos después, ella lo borró. Pero no obstante a eso, me sorprendió más que lo que Anuel puso fue como una respuesta para Karol G. ¡Eh! Espérate, ¿cómo así? ¿Cómo así? Espérate, espérate, espérate. En el listín que ella escribió de fin de año. Ella le escribió un listín. Ella escribió un listín. Creo que lo tenemos por ahí, producción. Mire, a ver si aparece el video. Muy bonito, muy emotivo, donde dio a entender que ella sufrió muchísimo y lloró muchísimo y sigue llorando muchísimo por Anuel. Ella lo dejó demasiado claro. No por ahí no dice Anuel, doña. Ay, Dios mío. Ella va a poner, ya va a poner, falta que ella lo etiquete, entonces ya. Va a poner el nombre, dizque. Tú sabes que ella. No, porque ella pudo poner brrr. ¿Cómo, cómo? Brrr. O poner, ah. Tú sabes que Karol G se maneja de una manera así, muy profesional. ¿Usted entiende que ese mensaje de fin de año tiene conexión con Anuel AA, usted? Todo lo que ella hace tiene conexión. Todo lo que dice ahí. Lo que hace y lo que dice. Porque ella subió esa foto, fue cuando ella estaba como en una playa. Sí. Estaba en el despidiendo. Sí, pero ella se despidió también de los fanáticos. Haciendo surf. Lo que usted dejó, dice que sí que es para Noel. Ahí viene este etiquete. Claro, claro. Dice que sí que es para Noel. Ok, entonces, ¿para qué ella pone esa flor de catalella? Porque esa es su flor favorita, la catalella. ¿Y por qué antes ella no se enfocaba en eso? Antes de que le pusieran el nombre a la muchachita, dio la guardia y la libre. Porque ella nunca hubiésemos oído o escuchado que Karol G hace una foto enfocándose en la bendita flor. Pero, mi amor, Karol G tiene fotos con la rosa aquí arriba. Sí, sí, sí. Tiene fotos con la rosa en un arete. Hasta en un arete, sí. Claro. Discúlpame el mensaje que ella escribió de fin de año. No tiene nada que ver con la flor. Pero aquí el tema de la flor, aquí el tema es que él le respondió a ella. Ok. Sí, entonces ellos los dos, según esos mensajes, son unos sufridos. Por ejemplo, ahí está el mensaje de Karol G. Vamos a ver, vamos a leerlo. Déjamelo ahí, producción, para yo darle lectura y comprender lo que acaba de decir aquí la licenciada. Claro. Ilustrando el conocimiento, ¿verdad? Que sí, de cada uno de los fanáticos que hoy en día estamos acá disfrutando de su cariño y de su comprensión también. Bueno, Karol G puso lo siguiente. Escucha bien, conejo, que puso Karol. Gracias, 2022, por lo difícil que fuiste, pero más aún por todo lo que me enseñaste. Cada día me siento diferente, me siento más feliz, más fuerte, recuperación, me imagino. Claro, exactamente. Más tranquila, queriéndome mucho y valorando cada regalito de la vida. Y ese amor infinito por parte de ustedes que nunca me faltó. Bueno, me puso una canción ahí, que nunca me faltó. Vamos allá. La flor de la cataleya, ponía ahí. Me quedé cataleya, vamos a decir cataleya. Me quedan los recuerdos de muchas lagrimitas. Ahí está. De frustraciones y preguntas y cosas. Pero déjame terminar, espérate. Y cosas que siguieron rompiendo mi corazón. Ahí. Al saber que le pusieron cataleya a la muchachita fue. Tal vez para reconstruir lo más bonito, pero también sueños cumplidos, de sonrisas interminables, de poder visitar los lugares más increíbles que alguna vez conocí. La sabiduría de poder decir que los millones, los cuentos en salud, la familia y los buenos tiempos, que no importa qué, ni cómo, ni cuándo. Atentamente, la maldita Real Bichota. Mañana será bonito. Ella está diciendo que queda una cosita. Oye, si tú quieres una explicación de que estoy sufriendo y de que asunto que me siguen rompiendo el corazón, que eso, entonces ya da más falta que tú la traigas aquí y tú le pagues un vuelo, le pagues lo que ella cobre que sea. Que no. Que no sea una entrevista. Claro que se atreve. Él se atreve a toda la... Tú la sientes aquí y que ella confirme todo lo que yo te estoy diciendo, porque ella lo dijo demasiado claro a eso. Bueno, yo, yo, yo... Mira. Claro, espere, 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 para desglosar esto. Yo digo, en mi punto de vista, puede tener algunas situaciones incógnitas ese mensaje, pero yo no puedo alucinar y puedo tampoco afrentarme y decir que, ah, eso es para Noel. No, no. Ahí lo único que menciona es la catalella. Es que no es específicamente para Noel. Ella está hablando de sus sentimientos de ella. Ella está hablando como una persona que está yendo a terapia y está sanando. Recuperando. Ella se está recuperando. Ella dice que se está conociendo más, que se está amando más. Ella está admitiendo que las cosas que todavía están pasando le siguen rompiendo el corazón y que ella espera reconstruirlo, pero ella no deja de admitir que le duele toda la situación. Bueno. Sí. En ese entonces, la respuesta... Dale con él. Hay algo que yo no entiendo entonces. Le duele, pero entonces... Y lo que estábamos hablando detrás de cámara del otro pana. Y entonces... Yo eso, hasta que yo no lo vea, yo no lo creo. Y entonces, no, ¿por qué? No, le acabas de firmar. Acaba de firmar. Acaba de firmar. Acaba de firmar. No, 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 no. Ahí como que no concuerda entonces. ¿Por qué? Porque esos 100 dólares reconoce. Porque ya la gente sabe que lo que. Tú me estás dando un mensaje de recuperación emocional. Yo te voy a explicar. No, pero yo te voy a decir algo también de eso. Pero, 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 recuérdate que en ese mensaje ella está hablando del pasado. Exacto. De las cosas que a ella le sucedieron. De los dolores que ella quizás puede tener todavía. Algunas pizcas por ahí. Y que hay algunas cosas que están pasando ahora que aún le siguen rompiendo el corazón. Sí. Pero ella no está diciendo que ella se detuvo ahí a sufrir. Claro. Y es evidente que no se detuvo a sufrir. Porque ella sigue su camino. Y que usted puede también. Nosotros los seres humanos tenemos la función activa. No modo avión. Activa. En verde la tenemos. De que nosotros podemos superar situaciones del pasado. En el camino. Acompañada. Exactamente. En dos momentos bonitos con otras personas. Exactamente. A usted le ha pasado eso. A todo el mundo. A todo el mundo, maestro. Eso que tú dices es posible que ella esté con ese muchacho recuperándose. Por ejemplo. ¿Tú te has visto en olla? Yo estoy en olla. Sí, tú te has visto en olla. Por eso que. Por eso que él no ha pagado los 100 dólares. Yo leo a ustedes. Recoleta. Vamos a poner un confón aquí abajo. Vamos a poner la cuenta de Paypal. Un fanático que le pague suciéndole el correo. Para que aprenda a ser responsable. Esa es la real. Mira. Yo soy en olla. Entonces, por ejemplo. Yo también he estado en olla. Y estoy en olla. Lo que estamos en un proceso de crecimiento. De poder uno estar. ¿Tú estás en olla? Sí, claro. Una olla como la de él. Yo no soy en olla. Una olla como la de él la quiero yo. ¿Usted está en olla? ¿O usted ha pasado por la olla? Claro. O sea, ok. Cuando tú está en olla. Cuando tú está en olla. Para ponerte el ejemplo de lo que tú me acabas de decir. ¿Tú te quedas en el sentimiento de que tú está en olla y te va a morir en olla? No. Ah. Entonces, ¿qué tú haces cuando tú está en olla? No, cuando viene diciembre uno promete para el otro año que ya va a salir a la olla. ¿Qué tú haces cuando tú está en olla? ¿Usted queda acostado porque tú está en olla? No, no, no. Hay que buscar. Hay que buscar. Igualmente sentimentalmente hablando. Ella está trabajando. Ella lo trabajó. Ella sí. Y estoy ahora confirmo lo que siempre he dicho aquí. Ella está yendo a terapia. Lo acabo de cerrar con esa interpretación que ella dio. Porque es una interpretación de una persona que está sanando su amor propio. Yo lo que digo aquí es que Karolgino duerme sola. Ahí ve a este. Karolgino duerme sola. Con todo lo que hemos traído aquí. Yo reitero, Karolgino duerme sola. Dígale la respuesta que usted dijo ahora hace un par de minutos. ¿Cuál de todas? Que hasta que usted no lo vea, ¿qué? No, que hasta que yo, o hasta que tú no me la sientes ahí a ella y yo se lo pregunto y ella me responde, yo no lo creo. Ahí está. Inteligentemente hablando, después de todo lo que ya le pasó, usted respondió un contenido aquí. Que Karolgino puede tener 50 relaciones y nunca va a osar publicarla de nuevo ya, si no es para una cosa ya matrimonio. Porque ella no va a caer en ese juego de que la comparen, porque eso es lo que los medios estamos esperando, que ella no dé agua de beber de ese tema para ponerlo a los dos. Porque mira, últimamente con todo lo que publican ellos se arma una controversia. Imagínate que Karolgino se declare con una persona, ya sea con fe, ya sea con un empresario, con quien sea. Eso le va a dar pie a nosotros los que nos dedicamos a esto. A comparar. A comparar. No importa. A comparar. Es que no es por la comparación. La comparación yo entiendo que es lo de menos que ella le va a vender. ¿Y por qué? La situación se crea a partir de que la agonía de los paparazzi, de las personas de la farándula va a ser más grande todavía. Sí. Porque van a querer estar metidas en todo lo que ella hace y dice. Todo, cayendo la traza. No es porque uno esté aquí diciendo contenido. Esto es relevante, señores. Esto es un contenido que uno da su opinión, pero al final no afecta la posición del interés del artista. Es una opinión. Como usted ya puede dar un comentario, como sea. Nosotros compartimos opiniones. Ahora bien, lo que sí implica es la presión que va a tener de nuevo, que parece ser que ella no le gustó la presión que vivió con Anuel. Porque los medios estaban, no tanto solamente la opinión, sino estaban arriba. Que si se tiraba un peo, que si un cabello, que si una pestaña torcida, que mira que ahora. Eso es lo que ella no quiere vivir. Comprometer tanto su vida. Su vida íntima. Para luego, quizás tener que retroceder y decir, no, esto no me funcionó. Ella quiere estar segura de que lo que va a decir para ser oficial sea algo ya real y que funcione por siempre. Ok, entonces volviendo al principio de lo que Anuel publicó también. La respuesta de Anuel para Karolín. Sí, él le respondió. O sea, porque tú sabes que debido al ego de Anuel, que hemos hablado mucho de eso, esas personas con el ego desequilibrado tienden a hacerse la víctima. Entonces, por ejemplo, si tú me dices algo a mí de que tú estás sufriendo y yo tengo el ego desequilibrado, yo te digo que yo estoy sufriendo más que tú porque siempre yo tengo que ser la víctima o el protagonista. Y eso fue lo que pasó con Anuel. Y también me di cuenta de algo muy penoso y es que es evidente que él no toma en cuenta a Jailín en su vida para nada. Como que no le dé esa relevancia. La dejó botar. Sí, la dejó botar. Hay un sonido feo por ahí. No, el sonido feo no. Vamos a hablar de la cosa como son. La dejó botar porque estaba sola. Mira, Anuel no pasó ni el 24, ni el 25, ni el 31, ni el primero. Yo estaba todo día a grabar que se estuvo electrocutada en un plato que lo vi porque como él no está acostumbrado, es pobre, tú sabes que aquí hay alambre, pira de alambre pelado. Sí, por todos lados, sí. Y él estaba poniéndole la mano y ella le dijo, eso es electricidad, eso es electricidad. ¿Cómo que le dijo? Eso es electricidad. Pómenle, pómenle un hambre a la necesidad. ¿Cómo fue que le dijo? ¿Cómo fue que le dijo? Diga, diga. ¿Cómo fue que le dijo? ¿Cómo fue que Jailín le dijo a Anuel en el plato? Eso es electricidad, eso es electricidad. Porque él no sabía. ¿Y tú te ríes? Es que ella habla como así, como... Es más. Ay, no. Ay, no, yo no puedo verlo. Bárbaro, bárbaro. Ustedes son muy malos. Ay, no. Reconocidos. Mire, entonces, de manera final, usted entiende que Anuel le respondió a Karol G. Claro que sí. Se le tiró por el piso, que está dolido, que está batido, que fue mal. No, porque es una competencia de quien sufre más. Y él quiso decir que sufrió más que... A mí lo que me dio pena realmente. ¿Tú sabes qué? El hecho de que para Jailín fue un buen año, pero para Anuel fue el peor. Eso fue lo que yo vi, que yo comparé, porque antes de que ella lo borrara... Porque ellas no se dedicaron mensajes de fin de año, ningún otro... No, ni se tiraron fotos, yo te lo vi. No, que no. Y ella, ella sí habló de él en el mensaje, habló de su criatura. Pero no es tirar esa foto, conejo. No es tirar esa foto. O subí una foto en conjunto a la vieja, felicitándose uno al otro. Ese es el hecho de darle lugar. Mira, mi amor, este año fue muy importante. Exacto. Porque te conocí, tú viniste a mi vida. Me regalaste la bendición de un hijo. Me regalaste un matrimonio. O sea, por favor, no somos estúpidos. Entonces, él está tan alto que a él no le importa lo que la gente opine. Porque dime, ¿cuántos millones de seguidores no tiene Anuel? O ¿cuánta gente no está pendiente a lo que Anuel haga? Entonces, ella sí lo mencionó a él. Es verdad. Ella sí dio gracias por su hijo, que Dios lo guarde. Pero antes de que ella borrara el mensaje, ella misma lo había mandado cinco veces. Porque ella se sintió mal. Porque en ese momento ellos se dejaron de seguir. O él la bloqueó, no sé. Entonces, a él no darle line ni darle importancia. Ella lo que hizo fue que lo borrara. De que tanquillado, él se fue encojonado de aquí. Cada vez que se va para Miami, ella se pone así. Porque tú sabes que hay muchos rumores de que cuando iba para allá, puede tener una cercanía. Ahí apareció de nuevo la charla Moriel esa que estaba con el de que Miami, que sé yo, cuando. Pero eso es otro contenido. Vemos también ahí, feliz y contenta, con el rabito coliente, como dicen por ahí. A Noel, en fin, feliz y contenta, feliz y contento con el rabito coliente, a Noel AA, el cual está en Puerto Rico, que va de unos juguetes y una cosa y tiene otros revolucionarios por ahí. Agato unos cuartos. Sí. La que se ha desaparecido es Astrid Cueva. Como que, no sé. Qué raro, ¿eh? Después de la guagua, como que ella se tranquilizó. Sí, como que la quietaron. Y hubo un viaje a Puerto Rico, por ahí. ¿Qué es lo que? Hubo un viaje del hombre a Puerto Rico, acuérdate. No, el de Puerto Rico. Ahora es Navidad. No, pero ahora... Sí, no, él pasó Navidad en Puerto Rico. Ya tú sabes. Y volvió a Puerto Rico. Bueno. Notificaciones de su comentario. ¿Usted entiende que a Noel le respondió a Karol G, que el mensaje de Karol G fue para Noel y que de Yailin, la más viral de agradecimiento, fue un descaro? Porque ella lo borró después. Él fue la foto. Sí. Yo no considero descaro, Luis. Yo considero que dentro de su... No, 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 espérese, espérese. De su ingenuidad de ella. Vamos a poner la cosa clara. Ella todavía cree que ese hombre la quiere. No, no, no. Vamos a poner la cosa clara. Un ejemplo. Usted y yo somos pareja. Y usted pone que está feliz, que yo estoy desbaratado y que estoy agobiado. No, yo dejo esa relación ahí mismo. Hay un choque ahí. Hay una vaina rara. Sí, claro. No, de eso yo estoy clara. Pero vuelvo y te repito. Ella, porque se dejó cegar de la fama, del dinero, ella todavía no ha aterrizado. Ella todavía no se ha dado cuenta que él la comenzó usando para dar celos y que los celos se fueron lejos. Bueno. Que terminó un embarazo en un matrimonio. Lo que pasa es que no es fácil estar aquí en los minas, vainas. Ella tiene que... Eso es su diligencia. Eso es su diligencia. Pero bueno. Deje su comentario. Activa la campanita. Recuerde por ahí tirarse también el live que hacemos allá en el fanpage de Facebook. Donde estamos ya dándole forma ahí a nuestra plataforma en Facebook. Dele para allá. Dele a seguir también a nuestro fanpage La Meca Urbana en Facebook. Búsquela ahí. Y meta mano. Deje su comentario. Seguimos acá. Este es La Meca Urbana. Meta mano. Suscríbete al canal oficial de la nueva religión. En la música urbana. La Meca Urbana. La Meca Urbana. La Meca Urbana. Gracias.